muy bienvenidos a maría laria bajo la luna hoy es viernes gracias a dios a pasar días difíciles empezó con una noticia muy triste y te quiero felicitar por el reportaje por la historia que acabas de hacer muy sentida te quedó fallece el puntal del supermercado sedanos manuel es rán quien convirtió sedanos en la cadena supermercado de hispanos de propiedad independiente más grande del país con tiendas desde orlando hasta homestead murió el 15 de octubre por complicaciones de la diabetes o sea ayer tenía 83 años tengo un enorme vacío en el corazón dijo agustín y no es rán que es el hijo mayor de manuel quien fuje como director general de la cadena mandó el agustín es rán llegó de cuba miami como inmigrante ofreciéndole a generaciones de cubanos una muestra de su país perdido hace mucho tiempo pero él mismo no era cubano el gran prefería pasar sus días en las tiendas hablando con sus clientes y almacenistas incluso cuando era presidente de la empresa el día antes de que abriera su tienda más nueve en hallalía le pidió al personal que reorganizar un pasillo completo sin siquiera decirle a su hijo el director ejecutivo cuando restaurantes cubanos versalles y la carreta se vieron obligados a despedir empleados al comienzo de la pandemia sedanos se comprometió a contratar hasta 400 de ellos en todas sus tiendas increíble felicidades y mantuvieron el negocio dentro de la familia al igual que él y sus hermanos criaron a sus hijos en casas continuas en west miami el hijo y los sobrinos de rán ocupan puestos de liderazgo en la empresa y voy a repetir unas palabras muy bonitas que dijo humberto en su reportaje y es que se fue a un lugar mejor a mejor vida todos ojalá y cuando estemos allí realmente se pasa mejor allá y acá pero bueno acá se pasa bien también tengo que solicitar a mi queridísimo amigo otahola porque ayer lo estuve entrevistando y hoy consiguió la entrevista del presidente trump trump busca el voto cubano americano en miami entre los seguidores de la influencia otahola el presidente de nuestro más remitido contra la política de acercamiento a cuba del ex presidente barack obama de la que ha sido muy criticado muy crítico muy crítico muy crítico este viernes en miami en una entrevista con el influencer cubano a eso tala que fue esta mañana a la mañana no me dijo nada anoche y así todo estuvo conmigo hasta las 11 fue una sorpresa no dice que no podía dormir pero bueno yo lo perdono yo lo quiero mucho una polémica figura del exilio cubano y activista republicano el mandatario aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a su base cubano americana en miami donde se encuentra desde el jueves como parte de su campaña para las elecciones del próximo 3 de noviembre ustedes saben que iba a ser el debate lo cancelaron porque trump tenía kobe y después lo quería hacer biden por zoom y trump no quiso y por eso vino acá yo pienso que la libertad de cuba va a ser uno de mis grandes triunfos le dijo trump a otahola en el trump national doral una propiedad del presidente de la florida otahola conduce el programa hola otahola producido por cubanos por el mundo también que son excelentes chicos excelentes técnicos un sitio web de noticias sobre cuba la entrevista fue realizada gracias a la gestión del congresista cubano americano mario díaz balar reveló influencia que sirvió de traductor díaz balar en interpretó o sea tradujo la entrevista pero le preguntó muchas cosas muy interesantes y lo más polémico fue cuando le dijo que le quería dar una lista de músicos que colaboraban con el régimen y ahí estaba incluida mara portuando estaba incluido en mucha gente que todos conocemos más adelante voy a leer la lista si es que puedo conseguir por lo menos unos tres minutos con otahola vamos a llamar a beatriz pérez que trabaja en las elecciones de la florida desde hace mucho tiempo porque queremos hacer una aclaración sobre cuando yo le pregunté de los muertos que votaban y queremos hacer una aclaración sobre la firma es que obviamente tiene que ser verificada cuando esa boleta llega pues obviamente tiene que tener la firma beatriz cómo estás buenas noches todo bien bien mi vida y tú bien a ver queríamos hacer una aclaración y es cuando yo te pregunté sobre los muertos que votan así fue que yo hice la pregunta después en parte de la entrevista tú le estabas hablando a un radio oyente que decía que se llamaba igual que dos otros de otras personas y tú una persona que ya está muerta obviamente si alguien manda esa boleta fraudulentamente cuando llega obviamente la firma no va a estar no a no ser que la imiten tú sabes cómo es esto claro 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 pero de todas formas en el caso de que haya una o dos o tres personas con el mismo apellido que esto es muy lógico y entre los hispanos también va a definirlo siempre la fecha de nacimiento acuérdate que vas a pasar la licencia de conducción en la máquina primera con nuestra esa 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 licencia la licencia tiene su información del día que naciste, el año, donde vive y todo ese todo lo que existe normalmente en la licencia eso está ya en el sistema y tiene que coincidir con el sistema si no coincide entonces ahí es donde se va a buscar quién eres y de dónde vienes y se va directamente a la especialista que existe siempre en todos los lugares de Miami-Dade hay una especialista y esa es la que se encarga entonces de buscar en los registros de Miami-Dade su información ok ahora no hay nada por ejemplo que cuando llegue eso allá donde tienes que ir que que esté también además de la fecha de nacimiento la fecha de fallecimiento y entonces la persona se dará cuenta bueno pero esta persona ya murió debería de estar, eso es lo que te digo que es lo importante de que esté actualizado toda esta información pero yo no tengo, yo no lo conozco, yo no sé en qué forma lo han trabajado ok bueno muchísimas gracias Beatriz por la aclaración, te mando un beso y que no te moje mucho que está lloviendo mucho cuídate claro que sí, siempre, siempre gracias a ti a ver voy a hablar antes de llamar a Erick y bueno vamos a tratar de llamar otra hora en todo el programa la entrevista fue planificada para las 9 de la mañana en el Trump National Doral como traductores estuvo, el senador sirvió al congresista comunoamericano Mario Díaz-Balat antes del encuentro todos los presentes fueron sometidos a un test de COVID-19 y una vez que el resultado fue negativo el servicio secreto que se encarga de la protección del presidente y su familia autorizó la entrevista con el mandatario, el influencer contó cómo se manejaron varias opciones entre ellas una entrevista virtual y en vivo pero el presidente Trump accedió a un encuentro en vivo en la cual Otavola pudo realizarle sus preguntas, estas fueron sus preguntas usted siente que la influencia que sale de Cuba del comunismo y el socialismo están afectando estas elecciones y el continente la otra pregunta fue, siente usted que será el presidente norteamericano ¿eh? Eric Eric, ¿cómo estás? Dame un segundito nada más para terminar de hablar de Otavola, te voy a preguntar ¿qué piensas? Alex Otavola consiguió la entrevista de Trump y después el programa es tuyo, mi vida yo siempre te secuestro, mi rubio a ver, le pregunto Otavola no, yo encantada tú sabes que yo te extraño cuando viene le pregunto Otavola siente usted que será el presidente norteamericano que dejara el legado de haber acabado con el comunismo en el continente le pregunto ¿qué mensaje le envía usted a los cubanoamericanos y los latinos en estas elecciones? pero el momento más polémico fue cuando él le pidió, Otavola directamente al presidente enviarle una lista de los artistas que le servían a la dictadura y su revisión para retirarle la visa de entrada al país y ahí respondió el presidente de forma afirmativa indicando que se le enviaría al congresista Mario Díaz-Balari más adelante voy a leer toda la lista de todas esas personas que bueno, todos conocemos que sirven a la dictadura uno de Alexandra Abreu, bueno, Mara Porfondo muchos más ¿cómo estás, Eric? ¿cómo estamos, mi rubia? de secuestro siempre, los viernes en la noche a ver, ¿qué piensas de que Trump le dio la entrevista a Otavola? para un influencer, ese es el poder de los medios de internet hoy día más que la televisión y la radio sí, la situación con los medios de internet aunque las personas, muchas personas lo descartan como simplemente decisión de Facebook, decisión de Twitter pero yo sabía que esto iba a parar en una audiencia ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos porque por eso es que estamos viendo aquí ya un tipo de de represión por parte de estos medios estamos viendo ya a Facebook y a Twitter reprimiendo la primera enmienda de expresión usando una acumulación de poder corporativo monopolizado sobre la información pública que las personas no se imaginan entonces cuando vemos dos entidades como Twitter y Facebook que esencialmente dominan dominan la información por la internet la información electrónica información en dos sitios en la cual una gran persona ya a nivel mundial revoluciona sus vidas a diario para no solo relaciones personales y sociales en estas dos entidades sino también que muchas personas también generan dinero con sus negocios utilizando estas páginas entonces estamos viendo ya el nivel que han alcanzado estos dos sitios como Facebook y Twitter con el tipo de control de información monopolizada a nivel corporativo que ellos tienen y eso es una influencia muy fuerte que no se les puede continuar permitiendo este tipo de actividades porque si me dijeran no, Facebook es una entidad única una entidad donde las personas simplemente se reúnen para relaciones sociales, etc. y hay una sola y hay otros medios por las que las personas se puedan comunicar o hablar de política pero es que esto no es el caso con Facebook y Twitter bueno el caso de Facebook y Twitter es que son dos plataformas informáticas censuraron censuraron los emails de Hunter Biden censuraron los emails Twitter y Facebook bueno mira eso es otro otro tema muy importante me alegra que lo sacaste a la superficie me imaginé que lo ibas a hacer cuando me llamaste me secuestraste para hoy pero pero si te digo algo esto esto es otra 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 situación que saca a la luz serias preocupaciones que ya estoy teniendo de los patrones de comportamiento y el encubrimiento que estoy viendo por parte del FBI porque esta información donde donde el hijo de Biden dejó esa esa pequeña computadora esa laptop como la dicen en inglés fue en una tienda de reparaciones que obviamente se le quedó o se lo pidió que tenía el laptop entonces cuando el dueño de la tienda cuando el dueño de la tienda déjame explicarte la trayectoria de cómo surge esta información que tú sabes bien que yo manejo la inteligencia claro cuando este laptop lo dejaron en una tienda de computadores de reparaciones de laptop en Delaware en el mismo en el mismo estado natal de Joe Biden claro entonces que pasa lo dejaron en esa tienda entonces sinceramente fíjate ya el poco manejo de seguridad operativa que manejan dos personas que hacen negocio con un estado de una situación delicada como Ucrania y Joe Biden que pudo haber sido fácilmente vicepresidente de los Estados Unidos cuando se dejó ese laptop entonces fíjate la irresponsabilidad de Biden o del hijo quien ha dejado el laptop ahí pero la información que manejo es que la dejó Hunter el hijo entonces cuando la gente de la tienda de reparaciones entra al laptop y completa el laptop para hacer sus reparaciones se ven expuestos a toda esta información se ven expuestos a emails que obviamente comprueban el nexo de Hunter Biden a través de su padre con el gobierno de China lo que que sucede también encuentran fotografías del hijo de Biden fumando crack también el hijo de Biden es una orgía sexual con múltiples mujeres entre otras muchas cosas más y también me han filtrado que la prensa no lo ha dicho me han filtrado que hay también fotografías de pedofilia de niños ahí en la computadora ay Dios mío entonces yo vengo diciendo que esto es un cabal de pedófilias este partido demócrata esto es un cabal de pedófilias y entonces que está involucrado en el tráfico de niños en el tráfico de droga incluyendo la Hillary Clinton que lo que maneja con la fundación Clinton desde Haití bueno a ver a ver a ver esa es una ley controversial que lo que hace que habla del date rape y lo que es el statutory rape no 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 perdón no date statutory no no perdón 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 statutory rape que es que si una persona es menor y da consentimiento aunque sea heterosexual o homosexual pues obviamente es statutory rape y lo que hicieron fue que yo sé lo hicieron para los homosexuales pero no es legalizar la pedofilia Eric no 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 tú tienes que leer la ley bien me la leí para que veas las implicaciones a donde ellos van yo la leí al aire en California por eso es que por eso es que muchas personas han tenido mucho problema con esto muchos padres en California porque ellos quieren llevar la ley a punto de que si es consensual que no sea statutory rape pero que lo que pasa que si ellos pueden llegar a que un hombre tenga sexo con una niña de 13 años y que mientras que sea consensual no sea no sea una felonía ya te estás dando cuenta la lata de gusanos que abre esto pero vamos a regresar a los e-mails que es lo que más me interesa a mí porque California es un estado perdido de todas maneras que los fosques solo van a conseguir solo entonces los e-mails estos tenían claras comunicaciones claras comunicaciones entre Biden y Hunter con respecto a China lo que que sucede es que ellos para incurrir la información a los e-mails se refieren a China como the big guy cuando ellos hablan en esos e-mails que hablan que la prensa está hablando de big guy todavía está entre comillas en el aire en cuestión quien es the big guy the big guy puede ser otra persona pero en nuestras estimaciones la comunidad de inteligencia el big guy se refiere a China al régimen de China comunista entonces que sucede aquí que cuando el dueño de la tienda completa el laptop para hacer sus reparaciones y encuentra todo esto que es lo primero que hace y aquí es donde van mis preocupaciones por los factores de conducta del FBI él llama al FBI le dice al FBI mira tengo un laptop aquí dejado por esta persona y hay información ahí que yo creo que es crítica sensitiva a la seguridad nacional de los Estados Unidos y no quiero tener este laptop en mi posesión no quiero tener este laptop en mi posesión porque esto yo no quiero involucrarme en esto y además los americanos ya los estadounidenses ya se despiertan más cada día de que las personas que manejan cualquier información sensitiva amanecen suicidados es verdad y hay una lista básicamente que me entiendes que yo en mi estimación por los Clintons y lo digo abiertamente en mi estimación es por los Clintons que son los que tienen los recursos para asesinar a estas personas entonces que cuando hombre ve la sensitividad de lo que hay en el laptop ¿qué hace el hombre? llama al FBI el FBI le dice que iba a recoger el laptop pero al FBI pasaron pasaron semanas y no fue a recoger el laptop entonces ya como el FBI señoras y señores no va a ir a recoger un laptop que te está diciendo una persona coherente que tiene información que es demasiado sensible para el retener y que sabe seguro eso ciudadano que pone hasta su vida en peligro pero que hace el ciudadano al ver que el FBI no responde y ya con los patrones de conductas que estamos viendo del FBI que sinceramente me preocupan mucho sinceramente me están preocupando me preocupa mucho lo que estoy viendo del FBI en que tiempo quien era el director del FBI más o menos era Comey en que tiempo que era Comey cuando ese laptop se dejó ahí no sé eso que estamos tratando de averiguar quien era el director porque si era Comey si era Comey ya exactamente pero que es lo que sucede que es lo que sucede cuando el FBI no va a buscar el laptop que hace el hombre empieza por ese contacto con personas que les puede interesar la información y llega a un contacto de la campaña de Donald Trump ok y él dice alguien tiene que sacar esto de la luz pública pero yo no quiero este laptop y entonces el laptop se lo entregan esta persona de confianza a Rudy Giuliani oh ya entonces Rudy Giuliani que como sabemos bien fue un fiscal federal muy fuerte de una reputación increíble muy fuerte muy fuerte Rudy Giuliani toma control del laptop y ahí es donde Rudy Giuliani expone con la prensa a través de Fox News y a través del New York Post expone la información de este laptop y por qué se demoró el New York Post en la primera publicación por qué se demoró tanto en publicarlo bueno el New York Post es la primera publicación que sabemos que es una publicación generalmente conservadora de la derecha pero es la primera publicación que saca al aire de los contenidos de este laptop pero qué pasa en cuanto el New York Post saca los contenidos Facebook bloquea y Twitter también y Twitter también entonces para que nuestros oyentes entiendan cómo funciona esto Facebook y Twitter la información ok esta información de Facebook y Twitter no es solo información que por eso es que Twitter y Facebook están ahora ok están con mucho miedo y ha podido lo rápido que salió el presidente de Twitter por la información y que esto va a suceder de nuevo les voy a decir porque tienen miedo porque Facebook y Twitter tienen los dos y más Facebook todavía que es un sistema mucho más avanzado se tiene un sistema de algoritmos y los algoritmos son básicamente fórmulas numéricas programadas el sistema de ellos que bloquea automáticamente sin ninguna participación humana a nivel técnico cualquier palabra o frase que conflita con lo que ellos quieren que salga políticamente oh ya ¿me entiendes? o sea no es que hay una persona en la pantalla y ve escuchar las veces que me han reprimido Facebook también yo lo sé yo lo sé te han quitado la página yo sé siempre les gano y mira la última vez fue que estoy suspendido todavía por 30 días y todavía estoy transmitiendo pero no voy a hablar sobre eso ¿no? ¿qué fue lo que dijiste para que te censuran? yo vi que te habían censurado y después tú peleabaste y te la volvieron a poner no hice no hice absolutamente lo más mínimo que hice una declaración que hice políticamente de Kamala Harris me suspendieron 30 días pero yo como tengo capacidad técnica he sido transmitiendo a mí me pasa en YouTube ok ok pero pero ya sí yo sigo transmitiendo ¿qué fue lo que dijiste de Kamala Harris entre todas las cosas que hay? sinceramente fue algo que fue un comentario de ella y usó una palabra de ella que no fue la palabra más espléndida del mundo porque tú conoces que yo soy sin Cristo yo sé ¿cuál es la palabra? no me acuerdo y sinceramente tendría que buscarla no me acuerdo tú sabes la cantidad de información que yo genero no yo lo sé yo lo sé yo te sigo entonces me pusieron me suspendieron 30 días entre otras otras expresiones que me han hecho que siempre casi todas las he vencido hay otras que me las he buscado yo tengo que ser sincero me las he buscado yo porque tú sabes que yo soy directo sin filtro y agresivo pero por eso que tienes éxito pero la de 30 días me di cuenta que ya ellos estaban tratando de cerrarme la boca de reprimirme hasta después de las elecciones cuando yo vi que la de 30 días yo digo tú sabes que ya esta gente me viene a mí como una amenaza y me quieren reprimir me tienen cuando quieren mantenerse enfurado hasta después de las elecciones ay Dios mío porque se están dando de cuenta que yo tengo una influencia sobre la opinión pública pues pórtate bien hasta el 3 de noviembre y después siguen te portando mal como yo siempre no me reprime ni me van a reprimir yo sí he dicho siempre que para callarle la boca a Erick Vergara es solamente sobre el cadáver de Erick Vergara hay que matarme que tenga bien claro con todos estos HP que para reprimirme a mí hay que matarme es la única manera que Erick Vergara se cae a la boca cuando el cadáver de él está lleno de gusajos y buena suerte con esa aventura entonces ¿qué sucede? ellos me reprimieron en 30 días pero estos algoritmos no son personas tiene que ser que sea una declaración que los monitores o los técnicos informáticos dicen este tipo mira lo que están poniendo pero a ver si eso se prueba se puede llevar a corte a Twitter y a Facebook como que están cortando la libertad de expresión y lo cierran por eso es que ellos tienen miedo y te voy a decir por qué porque normalmente las suspensiones o cualquier cosa que ellos bloquean está controlada por el mismo sistema de ellos que está preprogramado con algoritmos entonces por ejemplo puede haber un algoritmo numérico en el sistema de Facebook que diga Biden es un ladrón y el algoritmo está programado a que cualquier frase sea bloqueado increíble entonces en esos algoritmos son millones y millones y millones de algoritmos preprogramados para que automáticamente sea la persona bloqueada y suspendida y el sistema determina de acuerdo al contenido por qué tiempo ha suspendido entonces ¿qué sucede? que a mí me han suspendido por cosas mucho peores solamente siete días claro cuando le he escrito a Facebook me han restaurado la cuenta a mí me ha pasado así también a mí me ha pasado así y tú apelas y entonces después pero te bloquean por un tiempo en lo que ellos analizan eso ya te bloquearon por dos semanas exactamente pero en la gran parte de los casos ellos me han bloqueado pero quiero que se que ellos a mí ya me tienen un cierto nivel de cautela y cierto nivel de miedo y ellos son muy muy cuidadosos en lo que hacen conmigo porque se dan de cuenta ya que yo soy un enemigo de su causa Eric dame un segundito promover el socialismo Eric Vergara dame un segundito nada más que tengo que pasar un comercial ¿te gusta dormir? ¿que si qué? que si te gusta dormir a mí bueno cuando tengo sueño cuando tienes porque tú duermes muy poco a mí me encanta dormir mi pasatiempo preferido es dormir yo tengo un sistema de dormir que me lo regaló Felito en paz descanse que ya bueno murió pero Grace y su hermana está al frente de Matt Tres House y es una cama King donde tienes masaje de tres velocidades es una cosa espectacular como si estuvieras en el cielo Grace y dinos que es ese sistema de dormir adelante les habla Grace de Matt Tres House con un aviso importante dormir bien es una necesidad para su salud visítenos en Matt Tres House recibirá una evaluación operada y los guiaremos al sistema de dormir adecuado para usted más de 25 años sirviendo a nuestra comunidad Matt Tres House 2751 Southwest 27 Avenida a una cuadra de la US One 305-856-1000 gracias Grace y ese sistema de dormir es una cosa espectacular porque tú puedes subir las piernas puedes bajar la cabeza si tienes tu pareja o estás casado como bueno yo cuando tenía a mi esposo conmigo tú puedes tener tu sistema en tu parte y el otro en la otra y es una cosa espectacular 305-856-1000 yo sé que tú no duermes pero yo sé que te gusta dormir cuando tienes sueño continúa Eric continúa pues bueno esto y bueno así es como hay esa información y así es como reprime Facebook y Twitter el 80% del contenido con algoritmos preprogramados en el sistema pero la razón por la cual ellos tienen tanto miedo es porque cada vez cada vez se incrementa más la evidencia de que este contenido del New York Post al ser casi toda fotografía fue bloqueado por un elemento humano o sea un técnico o alguien que personalmente vio eso y después quiero bloquearlo notificó un superior y le dijeron no bloqueas inmediatamente ay dios mio al ser fotografías los algoritmos no identifican fotografías oh ya los algoritmos solamente identifican palabras palabras y la gran parte del contenido lo que fue el New York Post fue fotografía de los emails fotografía de un formando crack fotografía entonces eso no es algo ese no es el tipo de contenido que puede bloquear un algoritmo ese es el tipo de contenido que lo tiene que examinar al nivel humano y dar las orden de bloquear al nivel humano y por eso es que Facebook y Twitter están ahora en un serio problema porque aquí ellos se van a ver en una situación eventualmente especialmente con una gran maravilla fuerte cuando se ponen a la Corte Suprema no están en buena posición cuando eso se me... cuando el gobierno les diga hasta aquí llegaron con esto tienen que respetar los derechos de expresión ¿me entiendes? porque Facebook puede tener por ejemplo unos reglamentos comunitarios que decir aquí no se puede poner pornografía está bien pero que lo que sucede si usted tiene fotografía que no es pornografía que no es pornografía que no vio los estándares comunitarios entonces ¿cuál es la justificación? y entonces lo que pasa es que estos dos estas dos entidades al igual que la prensa ya son un brazo político a la izquierda ¿tú viste las fotos? yo sí yo vi las fotos a ver dime ¿cómo son las fotos? dime ¿cómo son las fotos? ¿de qué son? ¿de orgías? porque él tuvo una niña con una stripper vaya esto va a ser uno de los escándalos más grandes porque la prensa izquierdista está ya en una situación en este país que está completamente descreditada y no hay periodismo íntegro aquí yo te estimé a ti una vez que aquí va a llegar el momento que no van a haber ni periódicos ni estaciones de televisión en canales públicos te lo sigo diciendo porque ya la gran parte de las personas que miran estas noticias son radicalizadas a la izquierda o en el caso de Tremundo y Univision ancianos que es el único idioma que hablan y no tienen que ver pero ya Tremundo ya Tremundo lo están vendiendo Univision está en problema también por eso es que Tremundo ya despidió a María Celeste de otros más y otros más y posiblemente José Ramón porque ya no pueden pagar los salarios de estas personas porque cada vez son menos los televidentes que tienen a María Celeste y a Rachel también Rachel también en la mañana y Univision ha despido tanta gente María Celeste es una vergüenza a la humanidad y esto es expresión de la poderosa esto es expresión de la opinión de la opinión de su cara una asquerosidad lo de María Celeste entonces ¿qué es lo que sucede? da vergüenza a esa mujer entonces ¿qué es lo que sucede? ya no pueden pagar no pueden pagar los salarios de todos estos imbéciles ¿por qué no que son los imbéciles? ok, Jorge Ramos es un imbécil y un traidor ¿me entiendes? y ese cree que nosotros no sabemos aquí quién es y yo sé que Jorge Ramos está actuando ok, está actuando bajo enemigos de este país empezando por el G2 de Cuba que manipula la información que pone en sus programas a ver, tengo que decir a ver, tengo que decir que María Celeste Herrera también al igual que Jorge Ramos si quieren participar en este programa para defenderse pueden hacerlo adelante, continúan cuando quieran se lo digo a los dos María Celeste no voy a ir al extremo a Jorge Ramos pero Jorge Ramos si es un manipulador ¿me entiendes? por los enemigos del sur de este país ok, María Celeste las cosas que ha hecho en los programas de televisión han descreditado con cualquier tipo de integridad que tenga como periodista en mi opinión como cuando el muchachito que mató a las personas en el paso que puso un segmento de televisión diciendo alerta y panos en la mira eso fue un segmento de televisión extremadamente irresponsable por parte de ella y las personas se están dando de cuenta se están dando de cuenta que lo que tenemos y lo vertiendo en mi página de Facebook prepárense para una campaña de desinformación una campaña mediática por parte de televisión y de el mundo porque ahora van a comenzar las mentiras para meter miedo a las asociaciones para que no vayan a las urnas y ya vamos a ver ahora como empiezan a decir que hay incremento de nuevo en el COVID-19 y que viene una crisis del COVID-19 que va a ser asombrosa y que van a morir muchas personas pero ya hoy en Florida los números subieron ¿los números qué? los números de COVID subieron hoy en la Florida subieron habían estado bajos eso es lo que dice la prensa volvemos a lo mismo mira te voy a explicar lo que está sucediendo aquí para que ustedes entiendan que todo esto se convierte en un esquema de negocio un esquema de negocio para los hospitales un esquema de negocio para los gobiernos locales para los gobiernos estatales y ahí es donde se están robando los políticos el dinero entonces te voy a dar el caso más fácil los hospitales todos todos reciben 25 mil dólares por cada persona que en el papel de admisión le pongan COVID-19 por nada más poner COVID-19 en el papel de admisión en la tableta del paciente son 25 mil dólares por paciente ahora ¿cuál es el problema aquí? la gran mayoría de los pacientes no pasan ni tres días en el hospital yo soy uno de ellos ¿me entiendes? los pocos que se quedan en el hospital dicen que no son ni el 5% de los casos a nivel estatal y que son personas con condiciones preexistentes y ansiados pero la gran mayoría de los pacientes de COVID-19 no pasan más de tres días en el hospital ¿ya me entiendes? ahora las mascarillas están proporcionando una infección pulmonaria que es como un pulmón es como un staph que es resistente al antibiótico a causa de la acumulación de bacterias dentro de la cadena por el vapor que suelta que excluye nuestros pulmones estafilococcus aureus va sintemáticamente acumulando una bacteria que es resistente al antibiótico y está causando las infecciones pulmonarias y ahora en cuanto entro una persona al hospital con esa infección ya automáticamente le ponen el papel COVID-19 ese es el incremento que ellos están demostrando en esas estadísticas y ahí es donde está la mentira y la manipulación y sigue entrando el dinero federal por todos lados y que se está haciendo con ese dinero ¿ya me entiendes? y ahí es donde está el esquema de negocio de robo ahora volviendo a Hunter porque tuviste esas fotos las orgías o sea en la vida de Hunter no solamente él tuvo un affair con la esposa del hermano que murió sino también tuvo una hija con un stripper y se sabía que lo habían despedido del Army o creo que de los Marines no me acuerdo cuál por fumar crack del Navy por fumar crack tú viste fotos de orgías con quiénes eran con mujeres con hombres con jóvenes son una cochinada son una cochinada te estoy diciendo que yo vi todo el contenido es una cochinada es una asquerosidad una asquerosidad pero si hay nada más que ver hay solamente nada más que ver ok el beso que le dio ese hombre Joseph Biden a la nieta ok en uno de sus si es que se le puede decir ya el beso que le dio a la nieta eso es una asquerosidad yo una nieta mía no le dio un beso así pero como le dio el beso en la boca pero en la boca donde le dio el beso en la boca yo puse una fotografía en Facebook que yo no sé cómo me la censuraron que edad tiene si wow y salió a la luz que era la nieta a Dios quiero que me diga alguien que ve esa foto que hombre le da un beso así a su nieta señores Dios mío increíble eso es un enfermo mental un desquiciado que edad que edad tenía la nieta que edad tenía que edad tiene la nieta en la foto la jojada la muchacha debe tener los 20 temprano yo creo que más de 30 años puede tener ah pero si todo un beso que es fuera de lo normal ok del tipo de contacto físico que tiene un abuelo con su nieta esta gente en la izquierda están polidos Mari están polidos esto es un cabal de pedófilas y enfermos mentales lo que estamos lidiando aquí y por qué no sale algo ya de esa investigación de Durham que hace rato que se está esperando esa investigación y ya lo que quedan son 3 semanas ya para el 3 de noviembre entonces por qué no salen algunos indictments el problema es que el procurador de justicia William Barr y yo entiendo su preocupación viendo como la izquierda torce a todo